Hermano Puertas, mi expareja me acosa en sueños. ¿Quién me aconseja? Ah, si es tu pareja, tienes que perdonarla más rápido, porque tú necesitas de tu pareja, así como ella necesita de ti. La mandíbula de arriba necesita de la quija de abajo, y no se aplaude con una mano, sino con dos manos. Perdónale, dale un abrazo, dale un beso, dile te quiero, sin ti no puedo vivir. Tú eres mi alegría, eres el mejor regalo que Dios me ha dado después de la salvación y el poder del Espíritu Santo.